El juez esperando el momento que estén tranquilos, se dio la partida, ya salió último el celestial rápidamente afuera, viento de guerra, salió adelante por una cabeza por dentro de Dubai del 8, sale a presionar en el segundo, en el tercero viene avanzando Kimara por la parte de afuera, se acomoda Kalamazoo por la parte interior, va quedando el ejemplar Dicky Arda, cuando faltan 900 metros, el Dubai del 8 se fue a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar, se le viene acumulando por fuera, Quality Supreme también, en el tercer puesto está viento de guerra Kimara, avanza en la cuarta colocación por la parte del medio, viento de guerra, una cabeza, Quality Supreme segundo, Dubai del 8, tercero Kimara, comienza a avanzar por la parte interior, adelante se va viento de guerra por la parte interior, Dubai del 8 y Kimara lo vienen a buscar en plena tira derecha, afuera se defiende viento de guerra por la parte interior, viene avanzando Dubai del 8 con Kimara, después está Laureate Conductor, cuando faltan 300, Dubai del 8 va dominando claramente por dos cuerpos Kimara, es su enemigo por fuera, viento de guerra, queda en el tercero, adelante se mantiene Dubai del 8, Kimara lo está atropellando, Dubai del 8 se defiende, Kimara está segundo, Dubai del 8, el ganador sobre Kimara, el tercero, ahí adentro apareció Laureate Conductor, después de ir que armas atrasa, viento de guerra con el Celestial en las últimas posiciones, Calamazoo y Quality Supreme.